Tengo un pasaje en Mateos capítulo 14, Jesús había estado predicando y mientras despedía a la multitud le indicó a sus discípulos que subieran en una barca y que navegaran, se hizo la noche y él estaba solo allí y dice el versículo 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo es un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis cuando uno no es consciente de la presencia de Dios con cada uno de nosotros en cada uno de nosotros es muy fácil que se produzca una incertidumbre es muy fácil que uno se sienta impotente frente a determinadas circunstancias es fácil que uno comience a dudar pero cuando uno es consciente de que Jesús está con uno entonces se disipa el temor ¿cuánto están entendiendo? cuando uno es consciente de la presencia de Jesús con nosotros y en nosotros adquiere firmeza para vivir y confianza para atravesar las circunstancias como David decía aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo gloria a Dios no tengo miedo a atravesar porque Dios no es que nos evita las circunstancias Dios quiere que enfrentemos las circunstancias sabiendo que Él no va a dejar que fracasemos Él nos va a meter en circunstancias porque quiere hacernos aprender quiere hacernos crecer, quiere hacernos madurar pero Él promete que está con nosotros Jesús le dijo a sus discípulos he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo diga conmigo todos los días diga conmigo todos los días hasta el fin del mundo dice ahí que a la barca el viento le era contrario y yo sé que hay personas acá que están navegando en la vida y sienten que el viento es contrario el problema no es si el viento es contrario o es el viento a favor el problema es si Cristo está en tu barca o Cristo no está en tu barca si Cristo está en tu vida no importa si hay tempestad no importa si el viento está azotando tu vida o tu familia o tu negocio eso no importa lo que importa es si tú eres consciente de que Jesús te ha dicho que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo cuando uno no tiene confianza cuando uno entra en temor ve las cosas desde una perspectiva diferente era de noche el viento azotaba la barca el viento era contrario y les entró miedo entonces ven una sombra que se acerca caminando por el agua y no van a pensar ese Jesús van a pensar ese es un fantasma me está escuchando el temor te hace ver fantasmas decirle al que tenés al lado el temor te hace ver fantasmas no podés tener temor y tener fe a la vez ellos que necesitaban en ese momento necesitaban ver la realidad la realidad no es lo que vos sentís la realidad no es lo que vos ves la realidad no es lo que a vos te parece la realidad se ve cuando Dios se hace presente en tu vida llega Jesús y les dice ¿por qué temen ustedes? tener ánimo yo soy no temáis lean conmigo tener ánimo más fuerte no temáis no temáis dale un aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios lo ven a Jesús y vuelve el ánimo lo ven a Jesús y vuelve la sonrisa y Pedro dice wow Jesús caminando sobre las aguas Jesús si eres tú manda que yo camine también y Jesús le dice dale vení vení camina conmigo me está entendiendo Dios siempre va a respaldar la fe Jesús siempre va a respaldar la fe te va a hacer vivir cosas increíbles el problema es que en el mundo estamos tan acostumbrados a que la gente no te ama a que la gente te juega sucio a que la gente te miente en el mundo estás acostumbrado a que tu papá te falló o tu mamá te falló o el mundo te falló o te falló tu novio o te falló tu esposo o tu esposa pero tienes que entender que Dios no falla Dios no falla Dios no es hombre Dios no está contaminado con impureza